Colombia es el país más corrupto del continente según estudio realizado por la organización Barómetro de las Américas que mide la percepción de los ciudadanos. Este estudio lo ubica en el primer lugar entre 26 naciones con un promedio de 82 puntos, superando a Argentina, Guayana y Panamá. Correos interceptados reveran que Alfonso Cano tendría al menos 200.000 hectáreas en meta y bichada. En esos correos interceptados por las autoridades, Cano daría a entender que las tierras en poder del grupo guerrillero serían tema para debatir en algún momento y que debían prepararse para enfrentar la discusión. Capturan 13 personas acusadas por desfalco a fondo del magisterio. Según las autoridades, están implicados en desfalco de 64.000 millones de pesos al fondo de prestaciones sociales del magisterio con la obtención de pensiones fraudulentas de docentes a través de falsos poderes. Las presuntas irregularidades fueron detectadas en la gobernación de Córdoba. Entre los procesados por el millonario desfalco está un juez de Planeta Rica, su secretario y 11 abogados de Córdoba.